Bien, 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 Soto, bien, Soto. Esta es una final, hay que poner de corazón también. Todas las pelotas se pelean a todos, a todos. Sí o no? Nosotros tenemos que cansarnos, estamos cansados. Tenemos que pedir ayuda al compañero. Sean solidarios, solidarios. Somos todo un equipo, un equipo. Así que tenemos que ganar este acuá. Vamos a demostrar quiénes somos. Vamos, vamos, chiquillos, vamos. Aguántalo, aguántalo. Aguántalo. Eso es. Toca. Toca. Eso. Al otro lado. Al otro lado. Álvaro. Av nữa. Aguántalo. Aguántalo. No. Ah. Tengo un poquito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un hombre! ¡Un! ¡Vamos! ¡Ahora salió a petar, Paco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Caco, no! ¡Ahí! ¡Ahora sí ya! ¡Aquí está perfecto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Mati! ¡Toma los diez! ¡Mati! ¡Mati! ¡Toma los diez! ¡Mati! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! 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 ¡Que la acompañe! ¡Es el este caco! ¡Está acá! ¡Dale! 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 ¡Vamos! García, orilla, orilla. ¡Ey, ey! Tranquilo García. ¡Vamos! 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 ¡Vaí esta, viste, mira! ¡Vaí esta, viste! ¡Vaí este volio! ¡Vada aquí! ¡Vamos! ¡Vaí! ¡Vaí, dale, dale! ¡Vaí, dale, dale! ¡Andalo, va a ser! Just a one Can I do You say come on ¡Vamos! 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 I can't be your judge And you can't be mine So pray to God So he can take me out ¡Vamos! ¡Vamos!